Música Estamos con Cristian en el Teatro Mercedes Sosa gerente del Portal Tucumán contanos un poco sobre este evento Bueno, la verdad que estamos muy contentos con este evento porque superó totalmente nuestras expectativas primera vez que a través de la pandemia lo hacemos en un teatro anteriormente lo hacíamos dentro de nuestros predios Están invitados todos nuestros clientes, empresarios que trabajan con nosotros en los locales, amigos los clientes apostaron a este evento porque la verdad que les llamó bastante la atención son todos conocidos del shopping clientes, empresarios, socatarios apostamos a un lugar a donde podamos respetar con todas las medidas de seguridad puntualmente por eso hemos decidido hacerlo en este prestigioso teatro Rapsodio Abomía Sinfónico es una creación que hicimos con Ángel y creo que es un claro, gran, hermoso homenaje a la música de Queen la verdad es que con Ángel hicimos una amistad tenemos una amistad enorme, lindísima y dividimos tareas, cada uno en su experiencia el maestro hace todo lo musical todos los arreglos, por supuesto es muy lindo el hecho de poner, es muy creativo el hecho de sentarse en una mesa con un papel en blanco y empezar a pensar qué me gustaría que pase arriba del escenario donde no tenés idea que querés hacer y ahí empieza el famoso brainstorming empezás a tirar ideas y empieza a pasar algo genial la sangre empieza a calentarse y decís, y si hacemos esto, y si hacemos lo otro y si ponemos lo otro y si baja un helicóptero y bueno, no, mejor un avión y así empieza todo esto hasta que termina bajado a la tierra en este proyecto que se llama Rapsodio Abomía Sinfónico y que como dijo Luis es un homenaje a la música de Queen esto no es un tributo nadie se viste como Freddie Mercury no nos ponemos la camisita de la chaqueta así amarilla sino al revés nosotros hacemos un homenaje tenemos tres cantantes que hacen las veces de Freddie y una cantante lírica para hacer lo que a Freddie también le amaba que es la música lírica, música clásica entonces la verdad que es un homenaje por eso lo saco de la palabra tributo porque hay muchos tributos dando vuelta y nosotros somos otra cosa los tributos los tributos los tributos ¡Gracias! ¡Gracias!